...Sandivaras, que tiene 16, y el voto secreto para Lizzie es un... ¿Qué necesita? ¿Ocho? ¿Cuánto necesita? Un ocho. ¿Cuánto necesito? ¿Cómo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Qué buen peinado, pero qué buen peinado hoy. Ay, me lo hice yo. Ay, no quería pasarle. ¿Soy muy Beyoncé o no? Muy Beyoncé, sí. No soy Gladys. Ah, no soy Gladys. Yo tendría que haber entrado en el disco. Tendría que haber entrado en el disco, es verdad, porque tiene muy... Pará, Nacha, ¿qué haces? ¿Todo bien? Qué bien, amor. Sí, todo bien, todo bien. ¿Y vos? Total, si me echas, ya fue. Falta el teléfono todavía. Por ahí zafa, ¿eh? ¿Cuánto necesita? Una sorpresa para el trío. ¿En serio? Sí. ¿Quién va a venir? Si sigue en el trío, ¿quién vendría? Sí viene. Guau, atención. Va a adelantar. ¿Confirmada ya? En el trío... Lizy tiene ya la confirmación de que si llega a pasar, baila, pasa folclore, no tiene que pasar, porque tiene que pasar hoy, folclore, en dos galas, el trío vendría, ¿quién sería la tercera? Pero es tan importante que vos en folclore lo arreglás todo bien. Si te eligen a vos, ¿qué pasa? No, no, ya no puedo. ¿Pero quién sería? No, pero ya tengo arreglado con la producción que distorsiona ahí, dice, bueno, si no, que yo... ¿Pero quién es la persona que... ¿Muy grosa? No, grosa, grosa. Grosa. Muy grosa. Número uno. ¡Wow! Ah, no tengo ni idea. Número uno. Muy parecida a mí. ¿Cris? Casi te lo pido. Muy parecida a ella. ¿Usted lo sabe? Muy parecida a mí, muy. Mirta. Nicole Neumann. ¿Mirta Legrán? ¿Mirta Legrán? No, no. Frío, frío. Bueno. ¿Mirta Legrán no, chicos? Nadie del jurado puede tampoco. Muy parecida a mí. Perdón. ¿Nicole Neumann? Muy parecida a mí. No se busquen otra porque esa no es muy parecida a ella. A ver, a ver. Mascherano. A ver quién es. Señores. Así no da muy... No, no da, Nicole. Ah, ya sé por qué. Para un poco. Ah, ahora sí. Ya sé. Ahora sí. Ahora sí. Sí, totalmente. Muy parecida a ella. ¿Quién puede ser? A ver. Madonna o no. ¿Susana Jiménez? No. No, qué daño. A ver. Es internacional. Susana, tengo puesto un fabuloso conjunto de lana lotoki que me va a vestir toda esta semana. Me peinó bajo un murgos que me va a tratar el pelo. Me trató el pelo con productos. No. Que me deje el pelo listo para peinar. Estoy maquillada con productos como todos los días. Tengo polvo a través de los másicos y panzomas y Rouge Natural Brown. Estoy utilizando una nueva crema. Que si no fuera una crema sería un milagro. Hay para la cara, para el escote, para el bulto, para todo. No, para el bulto. No puede ser por si no. Tengo medias. Por supuesto. Es una genia. Y ahora vamos a recibir a nuestra primer invitada de la noche. ¿Quién es? Ella es Silvina Luna, pero la vamos a recibir parada porque no se puede sentar hoy en el living. ¿Quién es la invitada? ¿No podemos decirlo? No puedo decir. Bueno. No, Susana. Bueno, no sabemos. ¿Florencia de la B? Ay. No. No. La re odiada Susana. ¿El musical? No sé. No sé quién es Florencia de la B. No sé quién es Florencia de la B. Bueno, no sé, no sabemos. ¿Quién es? No sé. ¿Flor de la B? No, se acaba de decir quién es. ¿Estás escuchando vos? Porque no, 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 por eso. No, sí, no, no, no. Me mete cada bocadillo y por eso. ¿Flor de la B? Hace años que no escucha. Por eso, sí. Retírese, por eso. Le agradecemos. Un desastre. Es chino. Ya con el anterior que lo dejé pasar. Gracias. Gracias. Ya sabe usted, ya sabe. Gracias. Ahí se va. Se va. Es un muy buen momento. Un ratito. ¿Vio cuando nos mandaban afuera en el colegio? Me decían, 10 minutos afuera, tomá fresco y volvé. Me decían. Los curas en el colegio. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Lo voy a decir como enigmático. A ver, ¿quién es? Atención. A ver si lo adivinan. Adivinan. Lo que pasa es que como me crié en tantos países, empieza con Ni... ¿Nicol? No, puede ser Nicky Gaturro. Puede ser Nicky Gaturro, de verdad. Ah, no, Nicky no, Nicky. Ay, como leo tan poco diario. Nicky, que es un amigo, Nicky, puede ser Nicky. No, ¿Ni? Oh, ¿Ni? ¿Quién más? Hablá, ahora que te dijo hablar, no hablá. ¿Algo más? Nicky Galotto puede ser también. No, Nicky Galotto. ¿Quién es Nicky Galotto? No, Nicky Galotti. Nicky Galotti, Nicky Galotto. ¿Qué es Nicky Galotto? Usted habla y dice Nicky Galotto, que es un garoto. ¡Echalo! ¡Que se vaya, Marcinora! Lo voy a echar también. No, no, ya, no. No, 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 que todavía hay que ver si tiene. Esperen, si zafan ahora, se van los dos. Nicky Galotto, no podés, Nicky Galotto. No, con Nicky Galotto, fuera. Es de, como decir, Fodorico Hoppo. No se sabe entonces, no va a dar ni una pistita. Van a escuchar, mirá que bien que me veo sola. Pero no podés bailar sola. En vez de poner uno más, va a sacar uno. Y ahora baila la sincron, Lizzie. No está bien. Mucho mejor. Cordina mejor así. Sin usar libara. ¿No me salió genial? Sí, genial.